Te amo Jure que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero no se que has hecho en mi Es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar, solo sentir Como estremece todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo Es culpable la situación Que quede claro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Llama a mi locura La que me domina con una sonrisa Pinta de tus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la vez La que en el silencio lo va a pedir Solo con un beso Quisiera vestir tu cuerpo De caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más Hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Que quede claro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Con un beso Oh, 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 oh Porque naciste en mis sueños Tal vez para ti y para ti Zafiro La que con dulzura entiende mis palabras Llama a mi locura La que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo quédame La que en el silencio lo da todo en mí Solo Con un beso Amor 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 ¡Gracias!